Hola familiares y amigos, mirad en qué entorno estamos hoy. Estamos en estos montes mediterráneos, estamos en siestas de vacaciones. Y hoy os quería hacer una vista del entorno que tenemos, vamos a hacer una recetica de unas patatas adogan muy sencillas, que solamente tenemos las patatas, vinagre, aceite, sal y pimienta. Mirad los ingredientes son patatas, yo le dije una patata mediana, solamente la vamos a rajar por la mitad sin cortarla entera para echarle dentro la sal y la pimienta. Aceite de oliva, ya sabéis que siempre gasto el virgen extra, una cabeza de ajo, dos hojas de laurel, sal, pimienta y vinagre. Vinagre utilizaremos de vino humano. Mirad, es muy sencillo, hemos mezclado mitad pimienta y mitad pimienta negra y mitad sal. ¿Vale? Simplemente la patata la rajamos para poder echarle la sal y la pimienta sin llegar a romperla de todo, ¿veis? Ya está abierta. Y con la punta del cuchillo metemos sal y pimienta. ¿Veis? Así haremos con todas, voy a hacer otro ejemplo. Tienen que ser más o menos para que la cocción sea pareja para todas, tienen que ser más o menos todas del mismo tamaño, ¿veis? Y ahora echaremos en una olla con el aceite de vinagre. Mirad, las paredes ya están partidas por la mitad sin romper la sal y la pimienta y tenemos una medida de aceite de oliva, aquí dentro es un vaso, que me da 300 ml y la mitad de vinagre, de vino. Simplemente vamos a hacer, aportarlo, como he dicho siempre, un poco adentro. Ahora echamos la patata, normalmente vamos a querer una olla que nos cura la base, ¿veis? Echamos el vaso de aceite, dentro del vaso de aceite echamos el de vinagre para limpiar un poco el poco aceite que queda, la cabeza de ajos, el laurel y luego completamos de agua hasta cubrirlas, le añadimos agua hasta cubrir las patatas, ¿veis? ya quedan cubiertas. Esto va a ir al fuego aproximadamente durante una hora, primero a fuego fuerte y después la bajaremos al mínimo, para que toda esa agua, la patata se pone blanda, toda esa agua se evapora y queda la reducción del aceite con esa sabor a vinagre. Nos vamos a fuego con la olla. Mirad, aquí tenemos las patatas, ya ha pasado la primera media hora. no movemos, no agitamos, simplemente que se vaya evaporando ese agua, que se vayan confitando, escabechando, como lo queréis decir. Luego quedará solo un dedico de agua, con su aceitico, que se quede una salsa muy buena. Poco más puedo decir de esta receta, ya luego haré la presentación. Bueno familia, pues realmente queda así, ¿vale? Mirad el caldo, se quedan a la mitad, luego presentamos. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más recetas de la cocina mediterránea, cocina murciana, no olvides suscribirte, darle al like y además activa la campanita para que youtube te avise cada vez que hagamos un estreno. ¡Hasta luego!